¡No! ¡Qué me ha hecho! ¡Y si ya te vieron todos los vecinos! Leo, saludá para YouTube, que vas a aparecer en pollerita. ¡Vámonos, Leo! ¡Ponero en el pecho! ¡Leo, Leo! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ya volví a ver! Que se vea bien que lo que tiene ahí es una pollera. No, mentira, es un top. ¡Ah, de puto! ¡Eh, andá pidiendo la coleta! ¡Andá pidiendo la coleta! ¿No te ha gustado? ¿Fue todo así? Sí, eso es muy pelotudo. ¿A mí no se puede? ¿A mí no se puede? No se puede, no se puede, es un choto de más complicado. ¡Mirá! ¡Abrutase y te agarró! ¡Ah! ¡Ah, está sacando fotos, Nati! ¡Está firmando! ¡Ah, está firmando! ¡Mira, yo le quiero! ¡Hay un pecho! ¡Mirá! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Miris, ¿me prestaste a proteger solar? ¡¿Qué había en mi coche? ¡Miris, ¿qué había? ¡Miris, ¿qué había? ¡Miris! ¡Ay, guay! ¡Miris! ¡¿Qué era?! ¡Como una rabispota! ¡Una polilla! ¡Una polilla! ¡Una polilla! ¡Una polilla! ¡Una polilla! ¡Ay, no! ¡Una polilla! ¡Una polilla! ¡Meli, ese plano te favorece las pechas! ¡Papá! ¡Miris! ¡Papá! ¡Papá! ¡Una polilla! ¡Salude! ¡Chao! ¡Salude! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.